La Escuela de Derecho del Dr. Arturo, que es el fundador de la Facultad Libre, viene de mucho antes y de alguna manera la Facultad Libre de Derecho me parece que abreva de esa escuela fundada por el Dr. Arturo originalmente. Y no me refiero a fundada en términos institucionales, aunque también... Sí, pero de pensamiento. A Escuela de Pensamiento y también en cuanto a abogados formados con esa actitud. Ah, claro, claro. Alumnos, por llamarlos de cierta manera, alumnos y alumnas del Dr. Salinas, pues hay montones, ¿verdad? De, como usted dice, las instituciones anteriores en las que él estuvo antes de fundar la Facultad. Sí, pero ahí sí yo no tengo datos, yo era muy joven. Bueno, quizá en algunos temas, quizá tú no habías ni siquiera nacido, porque me parece que la escuela del Dr. Arturo, lo que hoy es la Libre, debería haber nacido en la Universidad de Nuevo León a principios de los años 60. Sí, yo creo que cuando las huelgas y esas cosas que por ahí platican, creo que por ahí, en aquel entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!